Queridos vecinos, se termina un año muy difícil, muy atípico, probablemente para muchos de nosotros uno de los años más difíciles de nuestras vidas. Pero una vez más nos encuentra a los morterenses unidos ante las dificultades. Quiero rescatar que dentro de las dificultades que venimos padeciendo este año, en donde está en riesgo la salud, la economía, la paz social, rescato el aprendizaje de saber qué es lo importante. Nuestras familias, nuestros afectos, el trabajo y vivir en salud. Termina el año, pero no termina la pandemia. Por eso, una vez más, la reflexión de que debemos seguir cuidándonos, el pedido de que nos hagamos cargo con mucha responsabilidad de nuestras acciones, cada uno, para seguir transitando lo que venga de esta pandemia, con la esperanza de que ya ayer empezaron a vacunar en el país a muchos argentinos que están en el equipo de salud. Yo brindo por lo que viene. Brindo por cada uno de nuestros hogares, por cada una de nuestras familias, por cada uno de ustedes y de nosotros. Brindo por el recuerdo de los seres tan queridos que ya no están y que vamos a extrañar en cada hogar. Pero especialmente brindo por los morterenses que nacieron este año, los que se están gestando y los que van a nacer en el año 2021. En esta bendita tierra morterense, con el orgullo de haber nacido en este lugar. Brindo por todos, les deseo un 2021 con mucha salud y que nos encuentre con esta garra de ser morterenses, de afrontar los problemas y de juntos seguir transitando por esta maravillosa vida. Lo mejor para cada uno. Feliz año y para adelante.